Voy a cambiar 250 euros y me dan 337,5 dólares. Luego cambio, 400 euros y me dan 540,5 dólares. Escribe la función que convierte de euros a dólares. Si llevo 900 euros. ¿Cuántos dólares me darán? La relación entre los euros y los dólares es lineal. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación de este tipo. Donde X es la variable independiente, que es el número de euros. Y es la variable dependiente, que son los dólares. ¿Cómo la saco? Como siempre. La pendiente es Y1 menos Y0 partido X1 menos X0. La pendiente en este caso es Y1. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos son 250 dólares, 337,5 euros. Y al revés, 250 euros, 337,5 dólares. Y 400 euros, 540 dólares. Aplico la fórmula y me queda 540 menos 337,5 partido 400 menos 250. Que resulta ser 540 menos 337,5 dividido por 150 es 1,35. ¿Qué quiere decir? Que por cada euro que lleven me dan 1,35 dólares. Si la tengo que representar gráficamente, hago una tabla. Y a mí me parecería apropiado. 0 euros, 0 dólares. Hacerla, por ejemplo, de 100 en 100 euros. Con 3 puntos tengo más que suficiente. Como los dólares ni los euros son negativos. Con que haga ese cuadrante me sirve. Y aquí voy haciendo de 100 en 100. 100, 200, 300, 400. Y aquí también. 100, 200, 300, 400. Y los puntos serían el 0, 0, 100, 135, que sería más o menos aquí. 200, 270, que sería más o menos aquí. Y me sale una recta. Ahora me hacen una pregunta. Si llevo 900 euros, ¿cuántos dólares me darán? Pues si llevo 900 euros, no tengo más que sustituir. X por 900. Sería 1,35 por 900. Me dan... 1,215. Y te pueden preguntar también si quiero 2,000 dólares. ¿Cuántos euros he de llevar? Pues aquí le tengo que dar la vuelta a la función. Porque aquí me dan los dólares, que serían... 2,000... Igual a 1,35 por X. Y si para pasar... De euros a dólares tengo que multiplicar. Para pasar de dólares a euros tendré que dividir entre 1,35. Y eso es, 1,481,82 euros aproximadamente.